¿Qué es lo que sucede hoy día? Cuando usted tiene un crédito en una institución financiera, en un banco, en una cooperativa, un crédito automotriz en otro lado, cuando usted tiene una tarjeta de crédito, cuando usted tiene un crédito de consumo, bueno, de repente uno ve que hay condiciones mejores al lado, pero la verdad es que el costo de ese cambio es muy alto. Desde ir a la sucursal, que lo tramiten, que el papeleo, que hay costos de prepago, en fin, hay una serie de costos que nos inhiben a cambiarnos. Y lo que hace la portabilidad financiera, esta ley que va a implementarse ya la próxima semana, es bajar sustancialmente estos costos, de forma tal de que a nosotros nos sea mucho más fácil, más barato, más simple elegir y poder cambiarnos. ¿Quiénes van a poder beneficiarse de la portabilidad financiera? Todas las personas, todas las micro y pequeñas empresas que tengan productos financieros en una institución financiera. Todo este universo es apto para poder cambiarse, para poder ampliar sus posibilidades de elección y poder acceder a mejores condiciones. ¿Y qué productos vamos a poder portar? Bueno, todos los productos financieros, todos. Desde las cuentas vistas, las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, de débito, los créditos hipotecarios, de consumo, automotriz, de otra índole, todo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el cliente va a solicitar un certificado de liquidación a su institución actual, a su banco actual, a su institución financiera actual, o cotizar directamente en una nueva institución, la que va a solicitar en nombre de esa persona ese certificado de liquidación a mi banco, a mi institución actual. Las recomendaciones coticen, ojalá, con la mayor cantidad de entidades financieras para poder acceder a las mejores condiciones. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la portabilidad financiera? Primero, la nueva entidad se encarga de todos los trámites. Es decir, si yo voy a un banco y decir, oye, quiero venirme a este banco, quiero traerme mis productos para acá, es ese banco el que va a encargarse de hacer esos trámites. Esto va a facilitar la comparación de productos. Esto es clave. Quien dice competencia, quien dice elección, tiene que decir la capacidad de comparar dos productos, ¿no es cierto?, en el mismo plano, cuánto me cuestan, qué beneficios tienen, y en una palabra, esto lo que hace es aumentar la competencia, bienvenida la competencia en todas las áreas, particularmente en el sector financiero. La portabilidad va dirigida a personas y empresas. Esa es la lógica que está detrás y que permite cumplir un viejo deseo de aquellos que alguna vez tuvimos que golpear una puerta y pedir un crédito a un banco. Que seamos nosotros quienes elegimos el banco y no siempre sea el banco quien nos elige a nosotros, porque al abrir la competencia, o más bien, al hacer que me tengan que ofertar, si soy un buen pagador, si tengo buenos productos, si me he comportado bien financieramente, lo que estoy haciendo básicamente es poder cotizar en varios lados para que mis condiciones me las mejoren si es que tengo un buen comportamiento financiero. Para un músico, más es componer una canción inmortal. Para una emprendedora, más es innovar. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DFMAS, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en df.cl slash suscripciones DFMAS.